Ya cruzamos la frontera y ahora ya estamos en México y estamos en camino a Ensenada. Son las 4.34 de la tarde y traemos las bicicletas como siempre. Allá está el mar. Mira, allá están. Sí, allá vamos. Estamos en camino a la bufadora. Tenemos que parar porque se ve tan bonito y me les enseño. No, no, no. Vamos a andar en bicicleta aquí en la bufadora. Ya dejamos el carro aquí, bajamos las bicis, ya nos cambiamos, ya estamos listos. Música ¡Suscríbete! 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 En México se conocen como hielitos o bolis Estamos en el Calimax y andamos buscando comida y vean lo que encontramos Estos jugos son hechos en la ciudad de México se miran muy buenos traemos una papaya más jumex uno de uva y otro jugo aquí y más jugo eso es lo que tenemos en el carro hasta ahorita y también tenemos agua ¡Está pesada! Acuérdense muchachos la azúcar no es mala es la grasa la que te hace sentirte mal, engordarte en enfermedades como diabetes, osteoporosis, artritis entonces toma jugo de frutas Estoy desayunando la papaya que compré ayer ¡Delicia! Estamos aquí en un lugar que se llama El Cañón El Salto y vamos a hacer una caminada es de un kilómetro aproximadamente y parece que hay una cascada pero no ha llovido entonces a lo mejor no va a estar no va a tener agua ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!